El regreso de una mítica banda británica Oasis anunció el martes una gira en 2025, después de 15 años de separación por el enfrentamiento entre Liam y Noel Gallagher. Los numerosos seguidores del grupo ya no creían posible un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos, que crearon himnos de los 90 como Wonderwall o Don't Look Back in Anger. La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y se desplazará después a Manchester, la ciudad natal de los Gallagher, donde tienen previsto cuatro conciertos. Después llegarán otras cuatro noches en el emblemático Estadio Londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa Dublín. Las entradas para estos primeros conciertos confirmados saldrán a la venta el 31 de agosto. El grupo comunicó que estos eran sus únicos espectáculos en Europa durante 2025, pero que hay planes en marcha para que la gira vaya a otros continentes más adelante el próximo año.